Uno vive mucho más la vida Si hay amor, si hay amor Nos parece que todos los días Sale el sol, sale el sol Todo se convierte en alegría Si hay amor, si hay amor Nos parece que todos los días Sale el sol, sale el sol ¿De qué sirve la soberbia? ¿De qué sirve aparentar? Si en las cosas más sencillas Está la felicidad Menos mal que hay mucha gente Gente buena de verdad Esos que tienen de todo Y no han perdido la humildad Uno vive mucho más la vida Si hay amor, si hay amor Nos parece que todos los días Sale el sol, sale el sol Todo se convierte en alegría Si hay amor, si hay amor Nos parece que todos los días Sale el sol, sale el sol ¿De qué sirve la riqueza cuando no se tiene amor? ¿De qué sirve tener todo y vacío el corazón? Muchos miden los valores Solo por lo material Es mejor ser millonario En amor y en amistad Uno vive mucho más la vida Si hay amor, si hay amor Nos parece que todos los días Sale el sol, sale el sol Todo se convierte en alegría Si hay amor, si hay amor Nos parece que todos los días Sale el sol, sale el sol Uno vive mucho más la vida Si hay amor, si hay amor Nos parece que todos los días Sale el sol, sale el sol Todo se convierte en alegría Si hay amor, si hay amor Nos parece que todos los días Sale el sol, sale el sol Ha, 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 ha Ha, ha, ha No, 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 no ¡Nos vemos a la vez! Gracias.